Vicio Gamer The Gamer es para Gamers Yeah Esto es 100.7 Digital FM Estamos en Vicio Gamer Luego de tomarnos un break Luego de tomarnos un break estamos de regreso Y bueno chicos Fíjense que El programa de hoy lo había anunciado Que tenía un invitado Y es a Gceros, a Carlos A Carlos desde Gceros Store Y es porque Overwatch Está cumpliendo un año Y ha sido un juego Tremendamente exitoso Si quieres conversar con nosotros O opinar sobre este gran título Arroba el Vicio Gamer88 en Twitter Lo mismo en Instagram Nos escribes por allí Y nos vas comentando a ver que te parece Carlos, bienvenido mi pana ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás amigo Yetro? Bien aquí, como siempre Ayudándote aquí Y bueno Compartiendo y dándote las gracias Por participar nuevamente en tu programa No vale, gracias a ti mi pana Carlos Este Hay algo muy interesante Que se está dando Y es que bueno Overwatch está de cumpleaños Un juego que tiene números Un juego que tiene números Como si tuviera 10 años al ruedo Como si fuera una marca Que tuviera mucha experiencia Pero es un juego Realmente nuevo Y fuera de cámara Bueno, fuera de cámara No, fuera de aquí Del aire Me estabas comentando Que el juego tiene una comunidad De 30 millones De jugadores Nada más en su primer año ¿No? Así es mi pana Yetro Este Inicialmente Justamente antes De que se cumpliera El aniversario La misma Blizzard Se encargó De Comunicarle A todos los jugadores De que Se había logrado Una de las metas Que era llegar A un gran número De jugadores Y habían anunciado Que llegaron ya A los 30 millones De jugadores De Overwatch Lo cual es algo Prácticamente Muy muy importante En un juego Que apenas está cumpliendo Un año Sobre todo por el tipo De juego Que es Overwatch Que se cataloga Como un sport FPS Que no tiene Que no tiene modo historia ¿No? Que no tiene Absolutamente Nada de modo historia Lo cual Hace Más importante El trabajo de mercadeo Que ha hecho Blizzard Con todos sus eventos Fuera del juego Sus videos Prácticamente hechos Al propio estilo Película Este Una gran Mercado técnico Ya le ha metido Y bueno Si Una campaña Impresionante Yo estaba conversando Con un colega Y yo decía Yo le comentaba Que Blizzard Venía Como Venía mal Ya no estaban Tan En boga Ya no eran Los número uno Y de repente Ahora Son Son Ahora están Otra vez En el primer lugar Porque ellos Tenían el récord De World of Warcraft Me acuerdo Que cuando ellos decían Sus 10 millones O sus 8 millones De jugadores Todo el mundo Quedaba estupefacto Por ese número Tan grande Pero ahora 30 millones Con un juego Que es totalmente Con un IP O una franquicia Totalmente nueva Es un gran número ¿No? Si Si No es Totalmente Impresionante En realidad Yo pienso Que el boom Ha sido Poder captar A través De Todo el mercadeo Que se le ha hecho Al juego No te hace Indispensable Un modo de historia Sino que Prácticamente Entras con la ideología De que Es un juego De competencia Que es un juego De donde Te la puedes pasar Bien Compitiendo Con un tema O puedes verlo Como un juego Totalmente Compitido A nivel De un eSport Entonces En cierta manera Entra en todos En todos En todos En todos En todos Campos Puedes jugarlo Prácticamente Tú solo Puedes jugarlo Un nuevo Cambio O sea Hay muchas Maneras Que puedan Utilizar El juego Y en realidad Eso es lo que Ha dado Gran Recepción Entre todos Y es un juego Que todo el mundo Puede jugar Eso Eso me consta Porque Yo Al principio Tenía un poco De miedo Porque yo decía Bueno Esto va a ser Algo Donde yo voy a entrar Y van a ver Van a ver un poco De personas jugando Con muchas habilidades Y yo no voy a tener Oportunidad Pero no El juego Te brinda la oportunidad Porque no es lo mismo Entrar en Call of Duty Que ya Tú tienes experiencia Y tú sabes Lo que va a pasar Y tú sabes Cómo va el juego Pero en Overwatch Era algo totalmente nuevo Y yo Yo lo veía Con mucho Con mucho temor Entrar a jugar Ahí Con tanta gente dura Y realmente Me di cuenta Que yo también Tenía mi espacio Y creo que eso Ha sido algo interesante ¿No? Sí En realidad Este El matchmaking O sea El encontrador De partidas Como que te dice Ha sido muy bien Desarrollado Porque tienes También Tienes tu modo Quickplay Tu modo Juego rápido El cual Te deja Prácticamente Jugar De una forma Más relajada Sin Tener que andar Pendiente De detalles Y no divertirte Con tu juego Y listo Y tienes tu modo Competitivo En el cual Si vas Acumulando Rango Mejorando Tu nivel O hasta Bajándolo Dependiendo De como te vaya Si ya entras En una mala Racha Pero Sí Sí Carlos Este Vamos a hacer Algo Blizzard Ha preparado Unas cuantas Sorpresas Para Para el aniversario De su nueva Joya Y vamos a hacer Algo Vamos con un poco De música Pero ya regresamos Y nos vas a comentar Nos vas a comentar Que tal Cuales son estos eventos Cuales son estos personajes Que es todo lo que trae Overwatch y Blizzard Entre manos Ya regresamos Continuamos En Vicio Gamer FM Por donde Por 100.7 Digital FM Triple W Radio Digital Para todo el mundo Tenemos Suscriptores También en el canal De Youtube Que nos escuchan De todos De todas partes Del mundo Así que Bueno Continúo hablando Con Daño Desde Cero Gestor Y bueno Estamos hablando Sobre Overwatch Y su primer año Habíamos comentado Que bueno Un título Con más de 30 millones De jugadores Activos Número Una cifra Impresionante Pero Carlos Quedó en Contarnos Cuáles van a ser Esas sorpresas Que se trae Bajo la manga Blizzard Con su Con la joya De la corona Carlos Bueno Mira Este Inicialmente Bueno Tenemos un evento En el juego Donde vamos a tener Mapas nuevos Skins Y hasta Un descuento Por el mismo La misma compra Del juego Los mapas Vienen unos nuevos mapas Sobre todo Para gente Más casual Que por ejemplo Tienen modos 3 vs 3 Un nuevo modo 1 vs 1 Cambios específicos En esos mismos modos Y bueno Y las skins Específicas Del evento Que siempre cambian Dependiendo del evento Que esté desarrollándose En ese momento Además de eso Por el aniversario Hicieron un evento En Europa Respectivamente En Alemania Donde reunieron A todos los streamers Este O youtubers De Que hablaban O se dedican A hablar de Overwatch De toda Europa Entre ellos De España Alemania Mismo Francia Etcétera Prácticamente De todos lados Trajeron A todos los streamers Y crearon Como una Gaming house O casa de juegos Ok En la cual pusieron A todos los streamers A streamear A la vez A transmitir en vivo Todo el evento Y a Repartir Regalos A sus seguidores En el mismo evento Fue muy muy bueno Este También todo el mundo Estaba con el hype Porque querían ver Si había un anuncio Este Grande O algo por el estilo O algo grande Y más bien Prácticamente Se quedaron Con las ganas Mucha gente Pero Justamente El día de ayer Ya cuando tenemos Una semana De que arrancó El aniversario Va a durar hasta Creo que dos semanas más Como hasta el 16 Va a durar El evento Y justamente Ayer anunciaron Que O dieron pistas En la página De Blizzard En la página De Overwatch Sobre un posible Nuevo mapa Y un posible Nuevo héroe Que eso tiene A toda la gente Con un hype tremendo Porque cualquier persona Que juegue O sepa de Overwatch Sabe que hay un personaje Que todo el mundo Ha estado esperando Que es el tal Doomfist Que ha aparecido Hasta en el primer juego En el primer video De Overwatch Pero nadie sabe Ni cómo es Ni dónde es Ni quién es Ok Bueno Entonces Hay bastantes sorpresas ¿No? Blizzard Blizzard siempre ha sido Una compañía Que Muy generosa En ese aspecto Y han tenido Que adaptarse A eso ¿No? A tener A regalar Un poco Luego de haber Pagado Por ese juego Que bueno Que me dijiste Que tiene Un jugoso descuento Tiene un jugoso descuento También Por su aniversario Está en 20 dólares ¿No? 20 euros 20 euros 20 euros Sí 20 euros Se podría decir Que son más o menos Como 23 dólares Ok 23, 24 dólares Pero en realidad Es el precio Más bajo Que ha existido De Overwatch Lo más bajo Que ellos habían llegado Era 30 dólares Y 35 dólares La versión Origin Que ahora cambió de nombre Ahora se llama Game of the Year Por el premio Que ganaron El año pasado Ok Entonces Pero este es el precio Más bajo Que va a existir Creo yo En muchísimo tiempo De Overwatch Porque dudo mucho Que En este segundo año Paje de precios Porque Este Viene la La liga De Overwatch La oficial Vienen muchas cosas Relacionadas con Overwatch Que no van a dejar Que baje el precio Está súper económico Carlos Te pones a ver 20 dólares Es un súper precio O sea 20 dólares Es un precio Que me parece Súper Comparado con los demás juegos Con lo que hay en el mercado Olvídate Overwatch Está regalado Claro Y con todo el contenido Que tiene Me parece un excelente precio Pero algo que me parece Excelente Es que bueno Carlos Vamos a ir Vamos a hacer Una Una pausa Vamos a escuchar Un poco de música Pero tú también Me tienes Algo Relacionado Sobre la comunidad De Overwatch Aquí en Venezuela Que va muy bien Así es Ok Entonces bueno Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos Chicos Te venimos